Obviamente acá de local tenemos un poco más de obligación de salir que los rivales a buscar el marcador. Así que bueno, pero de todos modos la Nucre es un equipo que propone también un buen juego, trata de buscar los resultados y no es un equipo que quizás se replega un poco hacia atrás. Y bueno, esperemos que sea un partido abierto y que nosotros podamos estar bien, bien fino y tratar de obtener el cero en nuestro arco. Teniendo en cuenta que el equipo está subiendo la tabla, que viene a obtener tres puntos importantísimos frente a estudiantes, ¿considerás que la gente no va a estar tan ansiosa como venía yendo a la cancha, Ronald? No, la gente cuando va al estadio siempre está ansiosa de ver el equipo que gane, que juegue bien y irse contento después del partido. Nosotros lo sabemos, así que bueno, ojalá que todo eso suceda el día lunes, que la gente se vaya contenta, nosotros también, porque tenemos un objetivo bastante claro y ojalá que al final del torneo lo podamos conseguir. ¿Por dónde crees que se va a dar el partido? No, el partido va a ser para el equipo que más ordenado esté, tratar de abrir la cancha nosotros y buscar el arco rival con tranquilidad sin impacientarse.